Estuvimos hablando un poco de la preparación de los diferentes tipos, no alcanzamos a ver todos, pero bueno, hicimos dos, cuatro, cuatro bien preparados. Bueno, conté un poco de sensación de lo que está pasando, de lo que te tocó hacer también, porque digo, es un lugar donde el intercambio, la información, las experiencias son fundamentales. Tal cual, sí, la verdad que el evento estaba, digamos, cuando me dijeron, bueno, dar una charla, y bueno, tratemos de poder relacionarlo con lo que es el evento. El evento, entonces dijimos, bueno, hagamos alguna, porque también trataba sobre agroecología, el evento, agroecología, cannabis y salud. Y dijimos, bueno, hagamos algo que tenga que ver con la agroecología, con parte, digamos, de lo que es las transiciones agroecológicas, y bueno, y esto de los biopreparados, que se pueden utilizar en los cultivos, como para poder conectarlo un poco con esta cuestión, digamos, del cannabis. Así que el evento está muy bueno, porque yo creo que eventos como estos, que tienen que ver con el intercambio, con desaberes, con experiencias, prácticas, personales, da como para, digamos, como para poder compartirlo, como para poder aprender del otro, y eso está buenísimo. Y un poco también es lo nuestro, ¿no? O sea, poder compartir algún conocimiento, algún saber, que está disponible en realidad, porque esto está disponible la información, está de por sí, muchas veces está disponible en un montón de medios, pero bueno, a veces uno por una u otra cuestión no accede, o no se informó, y bueno, es un poco eso, compartir la información. Ahora, tanto los cultivadores como los mismos profesionales, más allá de lo que vos estás marcando, que por ahí, bueno, la información lo podés encontrar a través de las redes sociales, marcan y destacan que era necesario un evento de estas características. Sí, me parece que, digamos, siempre es necesario generar lugares de encuentro, porque tenemos como una costumbre así, desde que uno empieza a hacer, o a experimentar, o a practicar cosas, y como que tenemos la tendencia a aislarnos, y a veces no nos damos cuenta que poder generar estos encuentros y sumar esas experiencias de otros, nos potenciamos lo que estamos haciendo nosotros, y te da también una cierta seguridad de lo que estás haciendo, porque tal vez uno dice, bueno, estoy haciendo este cultivo de esta manera, o estoy haciendo esto de otra manera, y viene otro y te dice, mirá, no, yo lo hago así y me resultó mejor, o no, o te das cuenta que lo que estás haciendo, lo están haciendo todos y le está dando los mismos resultados, y está bien lo que venís, digamos, de alguna manera practicando, y bueno, esa es la idea, ¿no? Poder generar ese intercambio y está buenísimo, para mí deberían poder hacerse todos los años este tipo de encuentros. Agustín, Torkins, ¿en qué momento se encuentra desde el punto de vista justamente de desarrollo, investigación, cultivación? Mirá, en este tema creo que está siendo un poco de punta, ¿no? La verdad que, bueno, con todas estas cosas que fueron pasando históricamente, ¿no?, a lo largo de estos últimos años, se está destacando el distrito en este tema, y está buenísimo, porque, digamos, de alguna manera muestra también al resto, digamos, de la región y del país, lo que uno está haciendo, viene desarrollando, y eso permite también a que otras personas lo puedan hacer, y nada, y ser punta en un tema como este, que tiene que ver con la salud, que es algo muy importante, y que es muy necesario que se sepa más, que haya más información, que haya no solamente la experiencia de cada uno, sino información de los profesionales, que pueden aportar ese granito, digamos, de arena al conocimiento, y, bueno, y poder sacar un poco de algunos tabúes que tenemos ahí, que todavía sigue habiendo mucho miedo, y que en realidad, bueno, es cuestión de informarse, de aprender y de conocer el por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? Se está transitando el primer campamento Filipex y ya están hablando de la segunda, ¿no? Sí, sí, yo creo que es el camino, el camino es seguir profundizando este tipo de encuentros, y, bueno, y generando toda esta movida que hace bien, además, está bueno estar, digamos, divertirse, aprender, conocer, es algo que es lindo en todos los ámbitos, no solamente en este, y, bueno, y me parece que estaría muy bueno que se repita.